Gabriel Pérez, segundo secretario de la Embajada de Venezuela en Panamá, presentó su renuncia al cargo que desempeñó hasta hoy, por no estar de acuerdo con la propuesta de la constituyente que promueve el Ejecutivo venezolano Nicolás Maduro. El diplomático dijo que nadie le ha obligado a renunciar, que ha sido una decisión personal y que su comparecencia es un llamado a la conciliación y a respetar las diferencias. Sí, cómo no, ya se presentó la renuncia, ya se presentó la renuncia y bueno, solamente estoy a la espera del comunicado, debo estar en los próximos días entregando las credenciales diplomáticas para entonces decidir por allá. Pérez aclaró que de momento no se ha planteado pedir asilo en Panamá, aunque no lo descarta. En este momento no está respetando las instituciones democráticas de mi país, también condeno eso, condeno a la constituyente, pero más allá de esa diatriba política en la cual no quisiera encasillarme. Yo quiero decirle al mundo lo que está sucediendo también en el ámbito diplomático en Venezuela. Hoy, lamentablemente, estamos yéndonos cada día más a un aislamiento diplomático. El hasta ahora segundo secretario de la Embajada venezolana compareció en la sede del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, junto al presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Eduardo Bayarino, y denunció además las enormes trabas burocráticas que tienen que enfrentar a los venezolanos que viven en el exterior cuando quieren renovar sus pasaportes en las embajadas. Con información de la Oficina Nacional de Panamá, Noticias Xinhua.